Bueno, tengo ahí, yo creí que ustedes iban a bajar con el video de verde, así estaba pautado, bajar con el video verde del jarabe, pongan su video, hombre, que eso está ahí pautado así. Corriendo, pues se cae el porvenir en cualquier selva del mundo, en cualquier calle. Corriendo, pues se cae el porvenir en cualquier lugar. Bueno, señores, Marcha Verde en el día de hoy ha depositado un documento, la Asamblea Verde del Distrito Nacional en la Cámara de Diputados. Ese documento que ustedes ven ahí es un documento depositado por la Asamblea del Distrito Nacional de Marcha Verde, en la cual, ese es un proyecto de resolución completo que reclama que se le haga un juicio político a Danilo Medina. Este documento que fue entregado temprano, ahí está la solicitud en virtud de los actos de corrupción que se han cometido en la gestión y que involucran personalmente al Presidente. Solo el Congreso Nacional, constitucionalmente, puede interpelar y juzgar al Presidente. Entonces, Marcha Verde y a la Asamblea del Distrito Nacional han estado desarrollando este trabajo en todo el país para que Danilo sea juzgado y destituido. Yo quiero decirles a ustedes que ese documento que ustedes ven ahí es un documento terminado, un documento donde cada cosita que se le atribuye a Danilo Medina está ahí establecido, está bien motivado, está detallado de todo lo que se ha violado, lo que el gobierno y lo que personalmente el Presidente ha violado la Constitución y está pidiendo entonces, exigiendo a la Cámara de Diputados que, ese documento tiene 20 páginas y está exigiendo a la Cámara de Diputados que emita una resolución abriendo un juicio político para seguro, seguro, juzgarlo, destituirlo. Yo no tengo la más mínima duda, la más mínima duda de que si aquí hubiera un Congreso serio, mínimamente serio y coge este documento, lo vea en sus manos, se dará cuenta que todo es absolutamente riguroso, cierto, verdadero y que Danilo necesariamente tendría que ser juzgado, destituido y sometido para que vaya a la cárcel, porque las imputaciones que hay aquí, que son reales, eso es lo menos que merecen. Y obviamente, aunque nosotros sabemos que tenemos una letrina de Congreso y que ellos no lo van a hacer, pero ahí está el documento, que se pide que Danilo sea juzgado, que sea destituido y yo creo que debe ser sometido a la justicia y seguro que quedaría preso. De eso no hay la más mínima duda. Se acabó el tiempo, así que nos vemos mañana, si es posible. ¡Gracias!